Todo se ha criticado, pero yo admiro su belleza Te hagas la loca, Daniela Margarita, porque yo te vi Te vi hablando con el topo dos veces y sonriéndote con él Explícame, pues, cuéntame qué más No hay nada que explicarte, ya, más nada, mamá, más nada Por favor, escúchame, te guste o no, te guste o no El topo es el papá de mi hijo, ¿verdad? Y ya, mamá, qué tanto, por lo menos ya aceptó que es su hijo Ay, imagínate, qué maravilla El desvergonzado ese viene y por fin reconoce que es su hijo Y tú te derrites Pero ya va, ya va, cálmate, Rosy, por favor Mira, no me calmo, chico, no me calmo Porque cómo es posible que esta niña esté fascinada Porque el sinvergüenza ese por fin le dio la gana de reconocer al muchacho Encima que lo había negado y a ella la había abandonado Y resulta que ella cree que eso es lo máximo No, no, yo no creo que eso es lo máximo, mamá Por supuesto que no, pero, pero bueno, mira Si nosotros vamos... Ay, nosotros Caramba, pero qué maravilla, resulta que también hay un nosotros, Daniela Margarita Mira, como tú vuelvas con el patán ese Es que yo te mato Espera un momento, ¿qué estás diciendo, Rosalía? Tú no vas a estar matando a nadie Un momento, calmémonos Esa es una decisión que tiene que tomar Daniela Nosotros no podemos opinar Esa es una decisión de ella solamente Claro, imagínate con lo asertiva que es ella con las decisiones Tanto que fue y se embarazó del hombrecito No, pero ya va, ya va, papá, por favor No vayan a pelear por mí ahora Es que no es por pelear, no es por pelear, Daniela Pero tu mamá tiene que entender Que tú eres la única que sabe Que es lo mejor para ti y para tu bebé Ah, y lo mejor es el topo Verdaderamente que Tú vas y te pones de parte de ella Es que tú eres insólito, Wincho De verdad que tú eres insólito No, o sea, lo que pasa es que tú piensas Y sigues pensando y jurando que los sentimientos se tienen que prohibir Ah, no, no, no Mentira, perdón, discúlpame O sea, me excuso Aquí el mejor ejemplo lo diste tú con lo de Mari Carmen, ¿verdad? Ah, no, yo, no, 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 definitivamente yo no quiero empezar a discutir No, yo me voy a hartar Vamos a hacer una cosa, yo me voy para la cocina y me preparo un charro Pero no me miren así Mira, hay que saber un poquito de historia Esta mortadela sencillita que nos estamos comiendo aquí La inventaron los boloñeses allá en Italia Y la conocemos gracias a Monseñor Fervece ¿Cerveza? ¿Cerveza? ¿A Monseñor qué? Fervece 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 Bueno, yo no sé si la conocemos por el señor Fervece o no, pero Yo lo que sé es que yo le entrompo a todos Claro, de eso no me cabe la menor duda No me cabe la menor duda Así es Mira, ¿y cómo es eso que tú ahora vas a volver con la Danielita Muérgano? Con el Muérgano y con la Danielita, mamá, pero Usted va a seguir con la misma historia Primero cuando le dije que el muchachito no era mío Una regañadera, una gritadera todo el día Y ahora que ¿Qué qué? Que bueno, que yo quiero ceder, pues Usted también me va a regañar ¿Cómo que ceder? Una cosa es que tú lo reconozca y otra cosa es que tú vuelvas con ella Ah, no No, pero es que si volviera de verdad, en serio Está bien, ¿no? Todavía Pero es que él quiere estar con un milagro Y encima le está cayendo a Estefanía, así como por no dejar ¿Qué? ¡Pállate la boca, chismón! No, 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 no Me vas explicando cómo es eso que tú estás con la novia De, de, del nieto de don Pipo Chico, tú me quieres matar a mí Eso no es así, mamá No, 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 no Y tú cuente de qué te ríes No, 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 no No la vas a coger conmigo Oye, pero no te rías porque mi razón me parece graciloso No, lo que pasa es que ustedes tienen como, como que un imán para esa familia Porque, como te vi llegando con el papá de la señorita Estefanía y de Milagros ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Eso es verdad, señora Araceli, eso es verdad, mamá ¿Cómo que, 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 que si eso es verdad? ¿Qué le pasa a este? Es verdad que el planchadito es papá en las dos, de esas dos No, 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 no No, 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 no Mira, no, 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 no ¿Qué es eso que usted está saliendo con ese viejo intragable? A mí no me estáis maneteando, muchachos, respeta Yo creo que el tema de la mortadela estaba mejor No entiendo, ¿cómo es eso que el... No, no, ya va Tú estás saliendo con el papá de Milagros Ya va, es que ya va, ya va, ya va, ya va Mi planchaíto no puede ser el papá de esa muchachita Tú estás equivocado Tú estás inventando y estás equivocado Porque mi planchaíto no puede ser papá de esas niñas tan antipáticas Si él es una dulzura de hombre, además No, 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 ningún hay, no, no, no A mí no me estén vacilando ni nada de eso Mi planchaíto no puede ser papá de esa niña De ellas no, de ellas no Mi, que está en el cielo yo, de los muros Mi, 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 mi Estás equivocando No Papi, en serio, o sea, tú no puedes hacerme esto a mí A mí, Daddy, por Dios Y a mí también, papi, a mí también Porque yo también soy tu hija, recuerda que tú no eres hija única Las dos son mis hijas, las dos, las dos Exacto Pero ¿qué te hice? ¿qué te hice yo, hija mía? ¿Qué les hice? Papi, por favor, es que hizo así, o sea, yo me puedo como morir ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú saliendo con Araceli Ay, por lo de Araceli No, 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 nosotros tampoco Cuidado, cuidado Es que estamos saliendo, saliendo No, 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 no Hay una leve amistad que comienza, pero que no tiene mayor dimensión Ay, qué bello, papi, o sea, que tú estás hablando con la señora Araceli sobre mi relación con Pilito Ay, qué bello ¿Quién es Pilito? ¿Quién es Pilito? Pilito, papi, el topo ¿El topo? El muchacho Topo, no, de mascotas no hablamos Topo, 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 esas cosas, no, 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 no No, 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 mi relación con Araceli Es porque a mí me interesa relacionarme con ella Porque parece ser que es una mujer de confianza de los Martínez Pero que además los conoce de muchos años, de toda la vida Y creo que es algo así como su secretaria o algo así, ¿no? No sé, dice presidencia, una cosa de estas, ¿no? No Ah, no, no, no No, no, no Mamás ¿No? Papá Sí O sea, Dari, Araceli es la señora que limpia No La señora Limpia Claro, papá, Araceli es la señora que limpia la mamá de mi pilito, de mi topo, de mi no Respira, Dari, respira, Dari Dari, respira, respira Contrólate, contrólate Control mental, contrólate ¡Eso! La conocí de una manera inesperada, veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ven sus años, una historia interesante Dios mío, si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara de lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza, ha seguido su camino Intentar recuperar lo que un día de joven le cambió el destino Todos las indican Pero yo admiro su belleza La venidura Allá va la vieja esa Todos las indican Allá va la vieja esa